Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches veracruzanas y veracruzanos. Es sábado 7 de noviembre y como cada día un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de salud, doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores, con quienes informaremos la actualización del coronavirus en nuestra entidad. En esta ocasión nos acompaña el doctor en ciencias Bartolo Avendaño Borromeo. Él es director de riesgos sanitarios a nivel estatal, quien nos actualizará de la participación del sector comercial. Los invito a compartir esta información y a no aflojar las medidas de protección sanitaria. Adelante, doctora Espejo. Con su permiso, doctor. Buenas noches a todos. A nivel nacional son 961,938 los casos positivos a COVID-19 registrados. Se han estudiado en el estado 71,612 casos, negativos 24,291, sospechosos 9,507 y lamentablemente han fallecido 5,106 pacientes, habitantes de 179 municipios de la entidad. Los casos positivos a COVID-19 suman ahora 37,814, identificados en diferentes localidades de 207 municipios. De ellos, 422 son actuales y representan los casos que están activos y pueden infectar a otras personas. Como se pueden dar cuenta, los casos positivos a COVID-19 continúan presentándose en diferentes zonas del estado. En el centro, Veracruz registra 8,398 casos positivos. Jalapa, 2,464. Orizaba, 2,253. Córdoba, ahora 2,085. Boca del Río, 949. Río Blanco, 647. Fortina acumula, 627. La Antigua, 538. Iztazoquitlán, 535. Nogales, 429. Medellín, 407. Y Alvarado, 296. Camerino Zeta Mendoza, 291. Mariano Escobedo, 288. Coatepec, con 262. Úrsula Galván, 228. Emiliano Zapata, 195. Izhuatlancillo, 165. Zongolica, 155. Puente Nacional, 145. Amatlán de los Reyes, 142. Paso de Ovejas, 122. Y Rafael Delgado, 112. En la región sur, son los municipios de Coatzacoalcos, con 2,187 casos. Minatitlán, 1095. Cozamaloapan, 800. Y Cozoleacaque, 409. San Andrés Tuxtla, 391. Las Choapas, con 209. Aguadulce, 169. Carlos A. Carrillo, 151. Jaltipán, 131. Y ahora Ángeles Recabada, 101. Y en la región norte, Poza Rica ahora presenta 1,936 casos. Tuxpan acumula 1,154. Y Pánuco, 589. Martínez de la Torre, 500. Ahora Papantla, 423. Y Coatzintla, 289. Tihuatlán, 243. Álamo de Mapache, 147. Y Mizantla, 101. Como se pueden dar cuenta, los casos positivos activos continúan presentándose. Y reiteramos, son los que pueden contagiar a otras personas. La transmisión no ha terminado. Quédense en casa. Su turno, doctora Guadalupe Díaz. Buenas noches a todas y todos. Gracias, doctora. Como informamos el día de ayer, la mayoría del territorio veracruzano ha pasado de estar en riesgo alto a riesgo medio. Por lo que a partir del próximo lunes 9 y hasta el 22 de noviembre del presente, el semáforo vigente estará conformado de la siguiente forma. En riesgo máximo o rojo no tendremos ningún municipio. En naranja o riesgo alto se ubican 81 municipios. En amarillo o riesgo medio tenemos 131 municipios. Y en verde o riesgo bajo, ningún municipio. Les queremos recordar que el contagio por COVID aún es latente, por lo que es importante que usted identifique en qué color del semáforo se encuentra su municipio para saber qué actividades están permitidas o que están suspendidas. Para el caso de los municipios que se encuentran en naranja, además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 25% del personal para su funcionamiento. Los servicios al 50%, entre los que están museos, peluquerías, centros comerciales, iglesias, hoteles, entre otros, y entretenimiento y eventos masivos están totalmente suspendidos. Si su municipio está en amarillo o riesgo medio, las actividades laborales están permitidas, esenciales y estratégicas al 100%, servicios al 75% y entretenimiento y eventos masivos al 50%. Aquí es importante resaltar que estos dos últimos deberán tener un aforo reducido. Hago énfasis que para todos los niveles de riesgo epidemiológico se recomienda mantener las medidas básicas de prevención, como lo es el lavado frecuente de manos con agua y jabón, por lo menos 20 segundos, o en su defecto utilizar alcohol gel al 70%. No saludar de beso, mano o abrazo. Estornudar o toser en el pliegue interno del codo. Y utilizar cubrebocas en todo momento. Paso el uso de la voz al doctora Vendaño. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Les informo que al día de hoy, en la plataforma electrónica ubicada en la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, se han registrado 33,462 propietarios de establecimientos, de los cuales 28,419 han obtenido su cartel con código QR. Lo anterior refleja el gran compromiso del sector empresarial en nuestro estado. Sin embargo, aún es necesario que los propietarios de la micro, pequeña empresa que aún no han tramitado su cartel con código QR, lo realicen para que todos formemos parte de la estrategia estatal contra COVID-19. informo a ustedes que en la plataforma ya se encuentra disponible un video tutorial que explica paso a paso el procedimiento para autoevaluarse y obtener el código QR. Si tienen duda, queja o sugerencia, pueden hacerla llegar al correo electrónico busom.lineamientos.com. Hacemos un llamado a los propietarios de establecimientos que tuvieron a bien cumplir con la instauración del protocolo y obtuvieron su cartel con código QR para que mantengan las medidas esenciales de prevención en sus establecimientos y no bajen la guardia. Así mismo, se les invita a pegarse a las medidas sanitarias para la apertura de los establecimientos, tomando en cuenta el color del semáforo de riesgo epidemiológico, con la finalidad de que la reactivación económica sea de forma segura y ordenada. También les informo que personal de riesgos sanitarios se encuentran realizando supervisiones aleatorias a los establecimientos para verificar que cuenten con el cartel con código QR. Recuerden, es un requisito obligatorio que indica que se está cumpliendo con todas las medidas de seguridad sanitaria en su establecimiento. Les recuerdo que en la plataforma podrán encontrar el listado de establecimientos que han obtenido su cartel con código QR en su municipio y localidad, para que ustedes puedan consultar qué establecimientos cumplen con todas las medidas sanitarias en beneficio de la salud de ustedes y su familia. Continuamos con la campaña estatal, mesas de trabajo para la obtención del código QR. El próximo 9 de noviembre estaremos en Platón Sánchez y Poza Rica, el 10 de nueva cuenta en Platón Sánchez y el 11 en Tantoyuca, en donde personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y el H. Ayuntamiento les proporcionarán la información y asesoría requerida para que los propietarios cumplan con la gestión correspondiente para la implementación de los protocolos de seguridad sanitaria en su establecimiento y obtención de su código QR, totalmente gratis. Les informo que en cada centro integral de servicio, CIS, de cada jurisdicción sanitaria, ustedes podrán recibir asesoría y tramitar en ese momento su código QR, totalmente gratis. Entonces, acérquense a su jurisdicción sanitaria más cercana y reciban este beneficio. Gracias por el espacio. Ahora cedo el turno al doctor Roberto Ramos Salor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Vendaño. Veracruzanas y veracruzanos, es necesario que sigamos insistiendo en la importancia de que el sector comercial se apegue lo más posible al semáforo de riesgo. Es vital que en este sentido todos acatemos las medidas sanitarias para poder disminuir la transmisión del virus y con ello los contagios y los enfermos. Miren, usted recientemente a nivel federal sobresalió que el semáforo de riesgo sanitario tiene como objetivo guiar a las autoridades estatales, municipales y a la ciudadanía para que puedan identificar el nivel de contagios. Y por eso, familia veracruzana, es que el Comité Técnico del Consejo Estatal de Salud trabaja de manera continua en la vigilancia, en el análisis y estudio correspondiente para obtener los resultados exactos que permitan el fortalecimiento de la estrategia estatal contra el coronavirus que mucho éxito ha tenido. Y es lo que se les da a conocer precisamente cada dos semanas para que a partir de ahí los ayuntamientos y sus cabildos fortalezcan sus acciones y la población acate las medidas sanitarias que se les indica. Todo esto es con el objetivo de coadyuvar en la disminución de los contagios, de enfermos y sobre todo, familia veracruzana, de víctimas mortales. Por eso, veracruzanos y veracruzanas, seguiremos insistiendo cuanto sea necesario porque las acciones van a tener el resultado que tanto deseamos. solo si todos participamos, el sector comercial trabajando de acuerdo a lo marcado en el semáforo y con los protocolos sanitarios, los ayuntamientos promoviendo la estrategia estatal y nacional contra el coronavirus, así como los canales de atención, entre ellos el 800-0123456 y la página coronavirus.veracruz.gov.mx, así como implementando acciones coordinadas en armonía con las autoridades estatales y federales, la población asumiendo, como lo ha hecho hasta ahora, la responsabilidad que les toca para evitar propagar esta terrible enfermedad por COVID-19. A través de las medidas sanitarias y los jóvenes, por supuesto, sumándose de lleno a esta lucha. De esa manera, estoy convencido, estoy seguro que vamos a lograr un gran resultado. Como siempre, agradezco la atención y les deseo muy, pero muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.